Pero esto, bueno, no es tan 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 bueno. Eres el capullo, la vergüenza de la ciudad, con tu vida haciendo aguas por el retrete y... Ahora te enteraste que la puta realidad es que no sabes ni de qué coño vas. Llevas dos bypasses y un colasso del pulmón, el médico te dice que esto va a estallar. Te bebes la vida en un burbón o de rock, abrazado a la barra en cualquier bar. Una dulce en fría y alta abajo, gotas de escorilio y pimperán. Tu vida es un carril a contramano y no da más, y vuelta a la rutina y al yace pan. Milas de expedientes te saludan al llegar, el lunes de regreso a la oficina y... Vives naufragando entre la mediocridad, de los que solo viven para trabajar. El jueves por la noche empieza la liberación, calentas con chupitos de tequila y rojo. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Un poco de coca para ganar el subidón y ya eres el rey del morgoyón. Gracias.